Viviendas y decenas de sembradíos sufrieron daños la tarde del miércoles al registrarse fuertes vientos y caída de granizos mientras lluvía en distintas localidades del municipio de Villarriba. El día de ayer pasó un pequeño fenómeno por acá, afectó ocho casas, esta zona destruida totalmente y la zona afectada parcialmente, varios daños en los palos, pero trabajamos hasta las altas horas de la noche, si lo pudimos resolver todo con la brigada y la defensa civil, la brigada del ayuntamiento y la luz, todavía no se han establecido totalmente, pero están trabajando la brigada de ENO. Esto escogió, que hizo mucha brisa ayer y tronó demasiado. Esa casa estaba medio torcida y la brisa se la tumbó. Entonces aquí hay muchas casas que están en maletado. Usted oye, el síndico ha tratado de ayudarnos, pero que no se le puede dejar todo nada más y solo. Le señaló que esto fue gravemente en el vicendario y nosotros pasamos un susto gravemente. Como de dos a tres hasta hay una cosa así. El gobernador Juan Antigua Javier aseguró en el marco de sus declaraciones que se realizan las gestiones pertinentes para brindar ayuda a las familias afectadas. Bueno, primero lamentando los hechos, la verdad es que vemos algunos desastres de familias muy pobres. Y por lo tanto la mano amiga del gobierno está presente en esta oportunidad para ver de qué manera nosotros comenzamos a auxiliar a las personas que han sido afectadas. Ya tenemos que en el día de mañana vienen las brigadas del INDI, que ya vinieron a hacer levantamientos para comenzar a levantarle las casas a las personas que sufrieron, a las familias y también a los que parcialmente en las casas también tuvieron algunos deterioros. Nosotros como siempre, pendientes a lo que pueda pasarle a nuestros conciudadanos, a todos los que viven aquí en la provincia de Duarte, para de esa manera buscar la forma de cómo estar presente con ellos y ayudarlos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.